Ya lo sabe Calle 96.3, sígueme en redes, arroba el capitán RD, señores de Puerto Plata, República Dominicana, y se está jugando pretemporada de la NBA, la NBA, señores, y ayer Chris Duarte estuvo jugando luego del que abrió que intentó por el equipo de los Pacers en el pasado encuentro. Ahora nuevamente el dominicano Chris Duarte hace de las suyas, su talento se está imponiendo en lo que tiene que ver la liga de verano, sí, y ahora la pretemporada de la NBA, donde ayer Chris Duarte, Puerto Plata, del Club Deportivo Fantástico, saludo para el Torito, Chris Duarte encestó 21 puntos, 6 rebotes, 4 asistencia y 2 malones rojos, robados, incluyendo varias jugadas, sí, de Showtime, Chris Duarte, de 18 a 9 de campo, de 3 segundos de triples, 35 minutos en cancha, jugó más minutos, venía de jugar 20 minutos en los primeros dos partidos. Ha elevado, ha elevado su nivel de juego cada día, en cada juego de pretemporada, así que Chris Duarte, ayer 21 puntos en lo que tiene que ver con la victoria de Indiana Pesos, el puertoplataño. Chris Duarte, él viene, sí señor, él viene de seguir, viene de la Universidad Oregon, de romper liga ahí, sí, fue jugador, fue nombrado como el premio Jerry West en Oregon, viene de ser escogido en la primera ronda, en el gol número 13 por Indiana Pesos, y en liga de verano, mató la liga, rompió la liga, y ahora en pretemporada, está también sumando numeritos, Christopher Duarte, desde Puerto Plata, República Dominicana. Gracias por ver el video.